Vamos a comenzar Ya estamos aquí reunidos Para alabar a Dios Porque solo tú eres digno Nuestro andar ya preparado Ya todo está presentado Solamente te pedimos Que vengas a visitarnos Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Porque tú eres poderoso Porque abriste el mar rojo Para que Israel pasara Y sus piernas se mojaran Más tarde el Quiricón Las murallas derribaste Queremos que tu poder Se asienta en esta tarde Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Tú eres fiel y verdadero Tú eres Padre Dios eterno Y aquí estamos esperando Y aquí estamos esperando Que tú vengas a buscarnos Cuando llegara el momento Que tú nos lleves al cielo Para celebrar un día Esas bodas del cordero Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Que suene la baila con mucha unción Que suene y alabe al cordero de Dios Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Que suene la conga con mucha unción Que toque y alabe al cordero de Dios Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Que suene ese bongón con mucha unción Que suene y alabe al cordero de Dios Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Que suene el teclado con mucha unción Que suene y alabe al cordero de Dios Que suene y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Déjala que venga, que venga la unción Déjalo que fluya, que fluya el amor Queremos cantarte solo a ti Señor Y alabar tu nombre Que suene y alabar tu nombre Que suene y alabar tu nombre